La Argentina es uno de los países que mayores privilegios ha dado a la minería. Tenemos una ley que es la ley... Privilegios que son beneficios, ¿no? Beneficios, claro, beneficios. O sea, ¿por qué privilegios? Porque no son beneficios que tengan otros emprendimientos productivos, no de otra naturaleza, y privilegios también porque hay un montón de exenciones. Y yo quería empezar por Argentina, porque Argentina está un espejo de lo que pasa en América Latina. Si bien, te digo, vos sabés que me parece que la ley minera argentina, porque la he estado observando y comparando, haciendo estudios comparativos con otros países, es de las más beneficiosas para las corporaciones extranjeras para que vengan y se lleven casi sin costo los minerales que extraen. Mirá. La ley argentina de inversiones y promoción de la minería es la ley 24.196. ¿Sabes cuándo se hizo? El año 93. Mirá. El gobierno de Menem. Sí. ¿Cuál era la idea de Menem y de todo el sector que acompañaba a Menem? Bueno, nos salvamos con las inversiones en la minería porque eso genera divisas. Con las divisas pagamos la deuda externa, tenemos una cartera de dólares importantes, no permite también invertir, o sea, a partir de todo, a partir de extraer de la tierra. La idea sigue siendo, en este caso, fieles lacayos, ¿no?, obviamente, de este reparto en el mundo de qué tiene que hacer cada uno, fieles lacayos de quienes disponen de lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Menem dice, bueno, nos ordenan que tenemos que generar materias primas, vamos a eso. Explicamos también en el encuentro pasado que es lo más fácil, o sea, una cosa es industrializar, generar laburo, generar fuentes de trabajo, eso es mucho más complejo que sacar el trigo, meterlo en una bolsa o meterlo en un camión. Y llevárselo a otro. Es más fácil, ¿no? Y esto... Otro implica instalar lugares, empresas, etcétera. Es agregar valor agregado, ¿no? Los tipos no quieren ir por esa, quieren ir por la fácil. Bueno, ley de inversiones mineras en la Argentina. Miramos los privilegios, los privilegios que tienen las mineras. Uno, y lo estamos mirando ahí, nuestras compañeras que están ahí en la parte técnica, ¿no?, nos van a acompañar con un gráfico que va a permitir que nosotros podamos ver. Lo primero, los gastos de prospección, exploración y estudios técnicos y económicos se descuentan del impuesto a las ganancias. O sea, los tipos no pagan esos gastos, ¿no? ¿Está bien? Sí. No pagan esos gastos porque los van a descontar de un impuesto. O sea, los tipos vienen, los tipos vienen, exploran, todas estas maquinarias impresionantes que inclusive están en estos momentos, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, están explorando. Sí, en la zona de... Los tipos no están gastando un banco, porque nosotros se los vamos a devolver cuando los tipos inician la exploración. ¿Está bien? Sí, sí. El Estado se los va a devolver. Dos, devolución anticipada y financiamiento del IVA en importaciones y compra de bienes e inversiones de infraestructura. O sea, los tipos traen maquinaria, esa maquinaria viene con un impuesto al valor agregado de los países de donde vienen. Por ejemplo, la traen de Estados Unidos, la traen de Alemania, la traen de Francia. O sea, ¿qué hace el Estado argentino? Les paga el impuesto que pagaron a los franceses. O sea, el Estado les devuelve el IVA. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Qué buenos que somos? O sea, eso no pasa con cualquier empresa, ni cualquier compañía, ni pasa con cualquier ciudadano argentino, ¿no? El objetivo es facilitar de que venga. Pero requete contra, ¿no? Ya vas a ver que es demasiado. Es como alguien me dijo, mira, es fea la imagen. Es como ahojarse los pantalones, ¿no? Bueno. Tres, estabilidad fiscal y cambiaria, ¿no? Por 30 años. O sea, las mineras no pueden ser afectadas por tributos, impuestos y cuestiones arancelarias, por lo menos durante 30 años. Desde el año 93, saca la cuenta. Sí. Claro. O sea, ya por estos años estarían venciendo ahora. Estaría venciendo esto, ¿no? Sé que hay tratativas por este tema y el gobierno ya le estaría asegurando a las empresas, muchachos, vamos a extender por 20 años más. Lo que dice la ley minera lo vamos a extender por 20 años más. Cuatro, exenciones de aranceles y tasas aduaneras para importación de repuestos y accesorios. O sea, no solamente los bienes de capital, vos compras una máquina. Si necesitas comprar también repuestos, tampoco vas a pagar, ¿no? O sea, te van a devolver el IVA, ¿no? Y encima no vas a pagar aranceles. Cinco, estamos mirando el cuadrito ese, ¿no? Sí, reintegro por gastos para crear un fondo de conservación del medio ambiente. Vos sabés que la ley minera genera, en realidad hay una ley ambiente en el país que establece que toda producción, toda extracción, tiene que tener previo un... Tiene que hacer un aporte para crear este fondo de conservación del medio ambiente. ¿Sí? Lo tienen que pagar todos. Menos las mineras. Se entiende, ¿no? Esto se deduce de otros impuestos, claro. O sea, es como que se lo cobramos, pero al final los tipos lo terminan deduciendo de otros impuestos. Exención de ganancias, es el punto 6. Vamos en el punto 6, ¿vamos bien, no? Sí, ahí lo vemos. Bueno, punto 6, exención de ganancias. O sea, no pagan ganancias los tipos. ¿Viste que los laburantes están pagando ganancias? Creo que 500 mil pesos está ahora, ¿no? Un poco más, se subió ahora 800. No, tanto. ¿Siguen 500? 500 mil y moneda. Porque estaban 300 y pico, creo que fue 580 mil, me parece que está. O sea, cualquiera que gale más de ese monto, cualquier laburante, que los hay y muchos, ¿no? Pagan ganancias. Tienen que pagar ganancias. Las mineras no pagan ganancias. Mirá qué cosa, ¿no? En cambio, en Bolivia, existe un impuesto a las ganancias, ¿sabés de cuánto? Del 25%. ¿Está? 7. El tope de las regalías es del 3%. Mirá, esto es muy interesante, porque vos fijate que, mirá la ley cómo protege a las empresas. Vos recordarás que, por la constitución del año 94, los recursos naturales son de las provincias. Debieran ser las provincias quienes establecen las regalías. Yo cobro tanto por mis recursos que me están sacando. No, la ley de inversiones mineras del año 93 establece que ninguna provincia puede cobrar más del 3%. De ahí para abajo. De hecho, Chubut cobra el 2% de regalías. Menos todavía. Ahora, cuando hablamos de regalías, Américo, estamos hablando de lo que va a quedar en la provincia, de todo lo que se lleva. Por todo lo que se llevan, digamos. Y recordemos que este valor, que en este caso es del 2% y a nivel nacional se establece como tope del 3%, es, como comentábamos en el encuentro pasado, sobre el valor del mineral en boca de mina. No después del proceso de industrialización. No, ni del proceso ni de cuánto se vende afuera. Claro, exactamente. Se entiende, ¿no? Bueno, 8. Y vamos cambiando, creo que vamos cambiando el cuadrito. Sí, ya está. Ya está cambiado, ¿no? Exención de contribución sobre la propiedad minera. O sea, cualquier cosa que los tipos construyen. Vos haces un edificio con oficinas. Vos haces un galpón. Muchas de esas cosas se hacen en la minería. Bueno, vos estás exento de contribuir, en este caso. O sea, no pagás ningún impuesto, ¿no? Por productos, por establecimientos, por maquinaria, por vehículos. Esto alcanza a todo impuesto o gravamen presente o futuro nacional, provincial o municipal. Pero fíjate vos cómo la ley nacional le impone condiciones a las provincias también y a los municipios. O sea, los municipios le dicen, mira, no me vas a estar cobrando un impuesto a esta minera que la tenés cerca del municipio tuyo. No, no. La ley nacional de minería ya le está diciendo al municipio, vos no lo podés hacer. Sí, sí. ¿Está bien? Reembolsos por puertos patagónicos. Si vos sacás el mineral en la Patagonia o cerca de la Patagonia y la sacás por San Antonio o Comodoro Rivadavia o cualquier puerto patagónico, se produce un reembolso. Fíjate, este es muy curioso, ¿no? Es para estudiarlo, porque desde el Estado lo ponen como promocional, o sea, vamos a promover esos puertos. ¿Sabes en qué consiste el reembolso? Que si vos exportás por un millón de pesos, yo te voy a devolver ese valor. El 5%. Te voy a devolver el 5% en el caso de Comodoro Rivadavia. Mientras más al sur, creo que para San Antonio el reembolso es del 4%, porque a medida que vas avanzando hacia el sur, Ushuaia, claro, tiene 7%. O sea, tiene más reembolso. Pero el reembolso es eso. Yo, Estado, te pago empresa, vos, ¿no? Te devuelvo plata. ¿Está bien? Sí. Eso es un reembolso, ¿no? 10. Exención del impuesto al cheque. Vos sabés que el impuesto al cheque que se exige en la Argentina para determinadas transacciones, sobre todo en números altos, no podés hacer una transferencia bancaria, sino te obligan a hacer un cheque, un cheque bancario, viste que no existe más el chequecito ese que conocíamos antes, ¿te acordás, no? Bueno, el impuesto al cheque es el 6 por 1.000, no 6%, sino 6 por 1.000. O sea, si es un millón de pesos, por ejemplo, que vos mandás para afuera, es el 6 por 1.000, no el 6%. Bueno, las empresas mineras están exentas del impuesto al cheque. O sea, pueden pagar cualquier monto y no pagan el impuesto al cheque, ¿no? 11. Deducción del 11% del impuesto a los combustibles líquidos. Cuando vos vas a cargar nafta, pagás un montón de impuesto. De eso, casi la mitad o más de la mitad del valor de la nafta son impuestos. Hay otro impuesto, por ejemplo, también para los jubilados, para la casa de los jubilados. Hay un impuesto para la construcción de vivienda en la Argentina, el FONAVI, también se cobra. Cuando vos vas a cargar tu auto, estás pagando esos impuestos. Y uno de los impuestos que se paga es el impuesto a los combustibles líquidos. Cualquier ciudadano, ¿sabés cuánto paga? El 9,2%. Las empresas mineras no pagan. No pagan nada. Es el 100% de exención. ¿Está bien? Mirá cómo vamos, ¿no? Transferencias al exterior de capital y ganancias en cualquier momento y sin pagar cargas o impuestos sobre esas transferencias. O sea, vos sacás la plata de acá y te la llevas. Cualquier argentino que saque, hay un monto, creo que son 30 mil dólares para arriba, tenés que pagar por lo menos un 25%. Si no es fuga, es la famosa fuga, ¿viste? Fuga de capitales. Claro. Estos tipos están habilitados para fugar capital. O sea, sacan la guita de acá, se la llevan y no pagan ningún impuesto, ¿no? Las mineras no están obligadas a liquidar divisas en el país. Viste que en el caso de la soja, por ejemplo, el 70% tiene que volver. Es obligatorio. Ajá. Cuando se paga el impuesto, los aranceles de la soja, ¿no? El 70%, o sea, vos vendés afuera, son un sojero, vendés afuera, el 70% de lo que vendiste lo tenés que traer. Macri le dio como dos años para devolver esa plata. Creo que ahora el plazo es mucho más corto, ¿no? Bueno, en el caso de empresas mineras, no están obligadas a liquidar divisas en el país, primero, y pueden ingresar al país el 100%, y pueden no ingresar al país, ahí está, el 100% de lo producido por sus exportaciones. Nada, digamos. Acá hay una diferencia con la soja, ¿no? Por eso cuando te dicen, no, pero vamos a tener divisas, mirá, si la empresa quiere, las traen. ¿Viste que te dicen, vamos a tener divisas para la exportación minera? Te están mintiendo, te están mintiendo porque en realidad la ley, que es la ley de promoción minera, de imprección minera. Deja libre decisión de la empresa hacerlo o no. Exactamente, traerlo o no traerlo, ¿no? Y por último, y no está ahí, pero la cantidad de mineral, viste que no es el Estado el que controla cuánto cobre estás sacando vos, cuánto oro estás sacando vos, cuánto petróleo estás sacando vos. Es una declaración jurada, una declaración jurada que hace la empresa. O sea, la empresa te dice, mirá, saqué tanto, saqué 500 toneladas de cobre, saqué, ¿no? Por ejemplo, sí. Bien, sacó 800 en realidad, pero te dice, saqué 500, ¿no? Y para eso, inclusive, esa declaración jurada hasta la puede hacer con consultorías externas que son de otro país. O sea, una consultora, le dan un dato, mirá, estamos sacando tanto, viste, por día, ¿qué sacamos? Sacamos no sé cuántos camiones, patatí, patatí, le informan a la consultora. Sí, sí, sí. La consultora dice, ah, son 500 toneladas por mes. Claro, tantos camiones, multiplica. Los tipos están en Washington, viste, y te están diciendo cuánto cobre sacaron de la Argentina. Te están diciendo al Estado argentino cuánto cobre sacaron. Bueno, vamos a ir cerrando ya, porque ese es el cuadrito que queríamos mostrar de los privilegios que tienen las empresas mineras, pero hay muchas cosas más, ¿no? Ya creo que en el próximo encuentro vamos a terminar con esto del extractivismo. Y estamos exponiendo el modelo argentino, pero lo que pasa en la Argentina es muy parecido a lo que pasa en el resto de América Latina. Por eso hoy tratamos, por lo menos, los beneficios y las ventajas y los privilegios que tienen las empresas mineras en nuestro país. Para estudiarlo, para verlo, en realidad. Es una pena que esto no se haya podido cambiar. Claro, hay una cláusula ahí, gatillo, hay una cláusula que en realidad es una cláusula, como te dijera, hermética, que impide. Porque la propia ley dice, miren, durante 30 años no le podemos cambiar las condiciones a estos tipos. Claro. Pero creo que ahora se cumplen 30 años, es el momento de revisar a ver qué se puede hacer para que las empresas mineras no se lleven todo a costa nuestra. Porque en realidad, si vos descontás todo lo que yo les conté ahora, que son privilegios de las empresas mineras, mi pregunta es, ¿cuánto queda en la Argentina si las regalías que cobran las provincias, y es lo único que se cobra, porque ya te digo, no se cobran aranceles externos, no se cobran nada. Si es el 3% o el 2% en el caso de Chubut, pero si le descontamos todo esto, ¿ganamos o perdemos con la gran minería? Es la pregunta, me parece, ¿no? Muy claro que sí, y creo que la respuesta está muy clara, pero bueno, lo seguimos dentro de 15 días, Pato. La seguimos.